bueno el comando grep tiene muchas opciones disponibles una opción que también es bastante útil conocer es la opción menos de corta que nos permite mostrar todas aquellas líneas que no contienen un patrón determinado por ejemplo ya habíamos hecho una búsqueda del patrón Einstein dentro del archivo news.txt y habíamos obtenido todas esas líneas que contenían digamos el apellido Einstein escrito entonces qué tal si quisiéramos filtrar y en realidad eliminar todas aquellas líneas donde existe Einstein escrito bueno para eso utilizamos la opción menos de entonces colocamos el patrón Einstein en el archivo news.txt esto lo que va a hacer es mostrar en la pantalla todas las líneas del archivo que no contienen el patrón que estamos buscando lo cual es bastante importante conocer cómo se puede realizar también la terminal de Linux tiene comandos que nos permiten contar la cantidad de líneas caracteres y palabras que existe en un archivo este comando se llama WC que es la abreviación de WordCount y nos permite realizar esa cuenta con la opción menos W lo que vamos a hacer es contar la cantidad de palabras presentes en el archivo en este caso 960 con la opción menos L podemos contar la cantidad de líneas que están presentes en el archivo y con la opción menos C podemos contar la cantidad de caracteres que tienen total ese archivo